Voces y temas con Azucena Lieber Bienvenidos a Voces y temas, un programa del Canal Congreso. Hoy nos acompaña el senador Juan Manuel Galán. Él ha presentado un novedoso proyecto que le garantiza a las personas invidientes su acceso a las TICS. También nos acompaña para hablar de este tema Diane Lerner, profesor universitario y comunicador social, quien sería uno de los beneficiados con este importante proyecto que ya cursa en el Congreso de la República. Senador, bienvenido a Voces y temas. Muchas gracias Azucena, un saludo para todos los televidentes y para Tian también que nos acompaña hoy. Bueno senador, específicamente en qué consiste este proyecto, por qué presenta usted este proyecto. Bueno, porque en Colombia tenemos una circunstancia de agresiva discriminación en contra de la población ciega y de baja visión en nuestro país. Apenas el 2% de esas personas acceden a internet, acceden al conocimiento, a los libros, a la información. Por ejemplo, una persona ciega que quiera hacer una carrera universitaria, durante toda su carrera debe conseguir a una persona que le lea los libros para poder cumplir con los requisitos académicos, pasar los exámenes, los trabajos. Entonces, hoy en día en muchos países del mundo existe la posibilidad de que las personas accedan al mundo de las TICS a través de software especiales instalados en los computadores de las bibliotecas públicas, de los establecimientos educativos y también a través de limitaciones a los derechos de autor para que los audio contenidos estén disponibles en las diferentes páginas de internet, de periódicos, de medios de comunicación, de entretenimiento, para que las personas ciegas puedan ser productivas, puedan acceder al conocimiento, a la información y tener una participación que es la que se merecen en la sociedad colombiana, una sociedad democrática. Ese es el espíritu y el sentido de este proyecto de ley. Bueno, ya lo vamos a ver en específico, digamos, en qué consiste y cómo serían esas garantías y esa, digamos, de acuerdo a las necesidades que tiene la población en este sentido. Bien, quería preguntarle, usted como comunicador social, como profesional, ¿cómo ha hecho usted para desarrollar su trabajo? A ver, Azucena, el trabajo de una persona ciega en Colombia, y empiezo por aclararte una cosa, de todos los grupos de las personas con discapacidad, las menores oportunidades de empleo las tienen las personas ciegas y con baja visión en Colombia, precisamente por esta brecha digital. Yo te pongo un ejemplo para ilustrar. Tú y yo, los dos somos periodistas. Vamos a trabajar al mismo medio y tenemos la misma obligación y la misma responsabilidad. La información hoy está en Internet. Sí. Sí, toda la información del mundo está en Internet. Necesitamos abrir la pantalla para obtener información, para hacer nuestro ejercicio profesional como periodistas. Pero yo no podría competir contigo por el mismo cargo, porque esa información que está en Internet, yo no la puedo acceder, no puedo entrar. Es que ni siquiera puedo manejar un computador. Entonces, ese software, lector de pantalla, es lo que a mí me va a garantizar poder empezar a competir profesionalmente. ¿Cómo le toca a las personas ciegas hoy en Colombia? Pedir favores, estar escribiendo a mano, produciendo textos en braille, ¿sí? Y completamente lejos de la posibilidad de la sociedad de la información y las comunicaciones. O sea, la realidad para el estudiante ciego, para el profesional ciego, para el trabajador ciego y con baja visión. Es eso. Bien, pero digamos, sí, es importante eso, pero para su vida profesional, lograr lo que ha hecho hasta ahora, pues también es muy meritorio. ¿Cómo lo ha logrado? Lo que pasa es que nosotros fuimos educados dentro de una sociedad moderna, con unos altos índices de disciplina. Yo básicamente tengo la suerte de haber integrado siempre equipos de trabajo. O sea, mi trabajo es un trabajo todavía dentro de esas perspectivas, equipos de trabajo. Pero ya entrar a competir hoy con los profesionales jóvenes en las dinámicas del siglo XXI, donde hay muchísimo trabajo de orden individual, muchísima producción intelectual y académica de orden individual, eso cada día se vuelve más difícil. O sea, cada día competir por el mundo laboral es más difícil y cada vez es más distante. O sea, las personas ciegas y con baja visión cada día pierden más puestos de trabajo. Más oportunidades. Sí. Senador, pues por supuesto el mundo ha cambiado. Estamos en una nueva era que es la era de las comunicaciones. ¿Por qué no haberlo hecho antes? ¿Por qué hasta ahora? Sería la pregunta. Bueno, pues no tiene excusa el hecho de que nos hayamos demorado tanto tiempo en presentar una iniciativa legislativa de este estilo que permita darle cumplimiento a la constitución política del 91 nacional y permita darle cumplimiento también a acuerdos internacionales que sobre la materia ya se han firmado y se han suscrito por parte de muchos países en el marco de las Naciones Unidas y en otros escenarios de integración universal mundial en estos aspectos. Pero yo creo que están dadas todas las condiciones para avanzar rápidamente en la materia y el Ministerio de las TIC, en cabeza del señor ministro, ha venido adoptando una postura muy a favor de que las personas ciegas y de baja visibilidad tengan acceso a la información y a los contenidos y tiene el firme propósito de masificar este software lector de pantalla, pero además financiarlo a través de unos recursos ya apropiados en el presupuesto nacional que van a alimentar un fondo cuenta en ese ministerio para poder avanzar rápidamente. Pero no solamente se requiere el compromiso de los actores públicos, también se requiere el compromiso de los actores académicos, de los empresarios, de los medios de comunicación privados para que ellos adopten esta herramienta de acceso a las poblaciones ciegas, a los audio contenidos y de esa manera se dé, como en todos los países civilizados del mundo, la inclusión de esta importante parte de la población que hoy ha estado discriminada y excluida injustificablemente. Senador, mi pregunta sería, ¿por qué a través de un proyecto de ley se tiene que crear esta necesidad y obligación prácticamente del Estado? Bueno, yo creo que la necesidad ya está creada en una población que es muy significativa en nuestro país y que no puede ser productiva, no puede acceder a una cantidad de oportunidades por esta brecha tecnológica que se presenta. Y el proyecto de ley es una iniciativa que se ha ido construyendo, no solamente yo soy el autor, ni mucho menos, sino que la sociedad civil, las organizaciones de personas ciegas han venido estudiando esta problemática, explorando soluciones y son ellos los verdaderos artífices de este proyecto de ley y yo solamente soy un instrumento para que se legisle en favor de estas comunidades y se repare una injusticia y una discriminación de fondo. ¿Y qué mejor bandera esa para el partido liberal y para el liberalismo que es mi partido que la bandera de la no discriminación y de la justicia? Bueno, vamos a ver este informe que hemos preparado en Voces y Temas y volvemos para explicarle a todos nuestros televidentes específicamente en qué consiste este nuevo software. Diane y Andrés tienen algo en común, ambos son invidentes. La diferencia radica en su forma de trabajo, pues Diane necesita a su asistente para poder hacerlo. Muchas veces necesito que una persona venga a mi oficina, abra el computador, abra internet y me busque cosas y me vaya leyendo. Mientras que Andrés, gracias a un software lector de pantalla, es autónomo en su trabajo. El cambio ha sido total, el cambio ha significado que yo adquiera independencia para leer los documentos que necesito leer. Ambos están de acuerdo con el proyecto que propone el senador Juan Manuel Galán que les garantiza el acceso a las TICs a los invidentes. Es la llave que le va a abrir la puerta a las personas ciegas y con baja visión en Colombia al siglo XXI. Contribuye con la integración a la educación y al campo laboral de las personas con limitación visual. Esta iniciativa del senador surgió de la discriminación a la población ciega que carece de acceso a la información. Para que todas las bibliotecas públicas, los establecimientos educativos, de educación superior y básica, tengan ese software en sus computadores. Volvemos a dos sistemas, estamos con el senador Juan Manuel Galán, hablando de un proyecto muy interesante para la población invidente en Colombia. Usted hablaba de que solamente el 2% de esa población tiene acceso a medios electrónicos. Senador, ¿en qué consiste básicamente ese software y cómo se puede utilizarlo? Bueno, el proyecto de ley establece dos puntos fundamentales. El primero, instalar un software lector de pantalla en todos los computadores de los establecimientos educativos, de las bibliotecas públicas, los lugares de acceso al conocimiento para todas las personas y que esto llegue especialmente a las poblaciones que necesitan ese software para acceder a la información y al conocimiento. Y el segundo punto, limitar o restringir el derecho de autor de manera muy particular para hacer una discriminación positiva, en el sentido de que esos derechos de autor no se apliquen para varios contenidos que puedan ser leídos a través de lectores de pantalla para que las personas con discapacidad visual, las personas ciegas, con limitación de visión, puedan acceder a contenidos de las TICs. Y para eso, pues obviamente el papel del Ministerio de TICs es fundamental porque es el que viene trabajando y desarrollando el software y el que tendrá la obligación legal, gracias al proyecto nuestro, de masificarlo a toda la población. Bien, ¿cómo sería para usted, digamos, ese nuevo mundo a través de este lector? Mira, es el mundo de acceder al conocimiento, de acceder a la información. Es el mundo de los niños y las niñas ciegos y con baja visión en Colombia, de verdad en un proceso real de inclusión. O sea, codo a codo con el niño y con la niña que ven en el mismo salón de clase, pero obteniendo la misma información, la misma calidad, ¿sí? Y es un mundo que es el maravilloso mundo de las TIC, del Internet, de la información que fluye, de la información rápida, oportuna. Es el mundo de la alfabetización digital. Es el mundo de la calidad en la educación y del verdadero desarrollo de potenciales y competencias. Sobre todo, sobre todo, para la inclusión que empieza con la educación y continúa con todo el ejercicio de la ciudadanía, la perspectiva de la participación política, la participación ciudadana y, por supuesto, todo el desempeño laboral. O sea, es un mundo de gana-gana. Sí. Porque la inclusión a ti te implica que tú vas a retribuir, como cualquier colombiano, pagando tus impuestos, pagando tu seguridad social, pagando tu salud. O sea, es transformar la sociedad colombiana. Es un proyecto de ley que busca resolverle problemas no solo a las personas ciegas y con baja visión, sino al país como país. Bueno, senador, digamos, las empresas, usted hablaba de la empresa privada, de las empresas del Estado y eso, que no tengan en cuenta este software, digamos, ¿qué pasaría? ¿Hay algunas sanciones? ¿Hay algo que tenga que ver con eso en este proyecto de ley? Bueno, el proyecto, digamos, no prevé en sus disposiciones sanciones ni tiene esos alcances, pero es más, digamos, una invitación a que todos los actores de la sociedad, no solamente el actor institucional público, que por supuesto es el que lleva la voz cantante y el que debe asumir una posición de liderazgo muy fuerte en la sociedad, genere espacios de participación y de inclusión, masifique este software lector de pantalla, sino que es una invitación a que los medios de comunicación, que son vehículos muy importantes de acceso a la información, al conocimiento, a la comunicación, pues también en sus páginas de manera voluntaria y no de manera impositiva o sancionatoria, abran estos espacios para que la población ciega en Colombia acceda a los artículos, es decir, que la página del tiempo, la página del espectador, la página de semana, la página de los portales de medios alternativos que hay en internet, todos vayan incluyendo la posibilidad del lector de pantalla para que las personas accedan a estos audio contenidos como ya muchos periódicos, muchas revistas en el mundo lo tienen. Cuando uno accede al Economist, a sus contenidos, siempre está la opción del lector de pantalla. Ese tipo de cosas ya deberíamos tenerlas en Colombia masificadas para que toda la población acceda. Diana, usted decía que su trabajo gira en torno a un equipo de trabajo para poderlo realizar. ¿Cómo es ese día suyo? ¿Tiene que tener una persona al lado que lo acompañe, que le esté leyendo, como podría ser el de tantos colombianos que no tienen esa posibilidad? Mira, el problema y la perspectiva que maneja el senador Galán, que es completamente claro, el senador logra interpretar los intereses, las necesidades y las expectativas de las personas ciegas y con baja visión en Colombia. Te voy a explicar varias cosas. Yo como profesor universitario tengo que ir a comprar un libro porque es mi obligación estar actualizado en mi ejercicio académico. Yo voy y compro el libro, pago los derechos de autor, pero el libro a mí no me dice nada, no lo puedo ver. A mí me toca ir a escanearlo, para poderlo leer en mi computador con un lector de pantalla. Pero el ejemplo es así dramático, un lector de pantalla de buena calidad, de buena calidad, para que un niño ciego se eduque de una forma competente, para que un profesional sea competitivo en el mercado laboral. Es costoso. Ese padre de familia o ese profesional ciego tienen que pagar más por acceder a la información. O sea, no solo tengo que ir a pagar el libro, tengo que comprar un lector de pantalla que es un software adicional. ¿Y los costos? Y los costos de la calidad son altos, porque es que las personas ciegas en el mundo somos una minoría. Entonces, si tú vendes un millón de copias de Windows, del lector de pantalla para ciegos solo vendes una. Entonces, la producción a escala te implica un mayor costo del producto en el mercado. Entonces, la discapacidad tiene un factor de costos adicionales. Eso es lo que no nos permite competir laboralmente. Entonces, por eso, el proyecto de ley ataca varias cosas. Uno, el acceso a través del software que debe ser el mejor. Y segundo, libera de derechos de autor para que la persona ciega o para que la mamá o el papá puedan escanearle a su hijo ciego o a su compañero de salón de clase el material de lectura para que él lo pueda leer con el lector de pantalla. Porque aquí partimos desde el principio de la autonomía y la independencia. O sea, la ciudadanía del siglo XXI recupera esos valores, la autonomía y la independencia. O sea, la libertad. Soy yo quien debo seleccionar lo que yo quiero leer, lo que yo quiero leer. Claro. ¿Sí? Para mi ejercicio profesional, quien selecciona la información, debo ser yo. ¿Quién escoge la carrera? La debo escoger yo. El material de lectura, lo debo escoger yo. Entonces, este proyecto de ley te resuelve muchos problemas. Muchos problemas. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con este tema. Estamos presentando Voces y Tema. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gop.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gop.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es.enado.gop.co. Estamos atentos a sus comentarios. NS Noticias, el noticiero de los colombianos, por todo el país. Los saludamos desde la Plaza de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué representa la Declaratoria de Patrimonio Cultural? El noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que suceda con este litigio territorial. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. El coleo es el deporte profesional por excelencia en los llanos orientales. NS Noticias, en las regiones. Seguimos presentando Voces y Temas. Volvemos a Voces y Temas. Estamos con el senador Juan Manuel Galán, hablando de un tema importante para la población invidente en Colombia, un proyecto que ya va para segundo debate y que le garantizará a estas personas su acceso a las TIC. Senador, ¿cómo se va a financiar y cuánto valdría esta financiación del proyecto? Bueno, yo creo que es importante también mencionar que el proyecto va para segundo debate en la plenaria del Senado, ya pasó su primer debate en la Comisión Sexta del Senado y el ponente es el senador Carlos Ferro, que ha hecho un trabajo óptimo, perfecto, digamos en el trámite del proyecto. Por iniciativa de él, todos lo respaldamos, en la reforma tributaria se aprobó una exención para este software lector de pantalla en materia de impuestos y vamos a crear un fondo cuenta en el ministerio de las TIC, alimentado por recursos que ya están apropiados en el presupuesto nacional y que tienen que ver con el programa que ha venido desarrollando el ministro Molano de masificación del software de pantalla para aprovechar que todos estos recursos del fondo cuenta de las TIC vayan a financiar el proyecto y rápidamente el proyecto no quede en el papel como una lista de buenas intenciones, sino que efectivamente el presupuesto nacional tiene recursos para invertir en un programa que ya va en marcha, que es el lector de pantalla, su software y su masificación. ¿Por qué finalmente surge esta idea? ¿De dónde nace la idea para el proyecto Senado? Bueno, esta idea nace de la brecha digital de la que tanto se habla y esa brecha digital pues tiene símbolos muy poderosos como por ejemplo el acceso de la población ciega al conocimiento, a la información, a la educación, a los contenidos multimedia, no solamente para ser productivos, para insertarse a la sociedad en términos educativos, laborales, de formación, sino también para su entretenimiento, para su diversión, para divertirse, tienen todo el derecho de acceder a los contenidos multimedia, de internet, de información, de tecnologías y creo que con este proyecto damos un paso muy significativo adelante en esa dirección de la no discriminación, de la igualdad y de la igualdad sobre todo de oportunidades para una población tan importante como la población ciega en Colombia. Bueno, Dian trabaja también en el Externado de Colombia, allá dicta un taller, ¿por qué no nos explica un poquito y además hablamos ahora un poco de ese tema y queremos también vincular a nuestros televidentes con el programa Dian? A ver, Azucena, otro de los temas que tengo que trabajar, una vez resuelto el primer problema que es el lector de pantalla, tengo que comenzar a trabajar en lo que son los contenidos y dentro de los contenidos no únicamente está el material de lectura, sino como el senador también lo señala claramente, el tema del entretenimiento, de la multimedia y de los productos audiovisuales y es cómo hacer el producto audiovisual accesible para la persona que no ve, que no ve imagen pero que ve televisión, que consume cine, que consume productos audiovisuales y multimedia. Para eso hay unas técnicas que se llaman, o sea nosotros referenciamos siempre la expresión en inglés, el audio description o la descripción de video en castellano. En la Universidad Externa de Colombia uno de los cursos que yo dicto es, nosotros lo llamamos televisión para ciegos y un poco es la técnica para volver accesible el producto audiovisual a los niños y a las niñas en el tema de material educativo y todos los productos audiovisuales. Bueno y es que también por ejemplo el lenguaje de señas que ya se reglamentó y se está utilizando y es una obligación por ejemplo para todo el caso de televisión, en los canales y en los programas pues también queremos un poco con lo que decía Dian de ese taller que hace en el externado pues comentarle y explicarle a nuestros televidentes, a quienes nos escuchan pero no nos ven en qué condiciones estamos y también para Dian contarle un poquito en dónde estamos porque el viento nos atropella senador, estamos en una terraza, al fondo tenemos los edificios como el Hilton, la torre de la vivienda, estamos, si quienes nos ven pueden vernos, ver el oriente, nosotros estamos dos, tres acá sentados cada uno en una silla senador, Dian está muy elegante con su corbata roja, su vestido azul, nosotros hemos sufrido un poquito aquí con el senador con el viento pero bueno, estos son los gajes del oficio y decirles a ustedes y a todos que pues es una buena noticia senador para todos nuestros televidentes y para los colombianos este proyecto que cuando sale. Pues esperamos que salga muy pronto, la idea es darle trámite rápidamente en la plenaria del Senado para que haga su tránsito a Cámara de Representantes, Comisión Sexta de Cámara de Representantes y Plenaria de Cámara de Representantes y entonces ya si no hay conciliación pasaría la sanción presidencial, ojalá logremos esta meta antes del mes de junio de este año. Bueno senador, muchísimas gracias y a Dian también, es una buena noticia como le dije para los colombianos y seguiremos atentos al desarrollo de este proyecto y el debate que se va a dar en torno a él y por supuesto celebrar cuando sea una ley. Muchas gracias Dian, también. Gracias Azucena. A ustedes muy amables por su compañía y nos vemos en una próxima oportunidad. Voces y temas con Azucena Liema ¡Suscríbete al canal!